Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un negrancio. ¿Eso qué es? Nah, se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cadena. Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado. A mi masculinidad no la deconstruye ni yo. Abrimos la relación para poder acostarnos con otras personas. Pero, ¿puedo pensar lo menos? La masculinidad tradicional nos hace infelices. ¿Me estás echando? Ellas lo llaman techo de cristal. ¿Cómo nos tenemos que sentir ante esta nueva situación? ¿Habéis hecho match en Tinder? No, yo no tengo Tinder, no tengo eso. Ahora sí. Estamos con las citas online. Eso es de fracasado. 40-15. Pero, tío... Es un privilegio ser hombre. Tiene la libido de una alcachofa. ¿Tú sabes lo que es un machirolo? Bueno. Esta. De repente todo es patriarcal. ¿Y habéis declarado la guerra al cromosoma Y? Pues... ¿Un cohete? Claro. Para que despegue. Las cosas están cambiando. ¿Y si no os gusta os jodéis? El techo de cristal que se ha roto y se me ha caído encima. ¿Qué es ser un hombre? Cada vez está menos claro. Venga, pongo música. ¿Qué queridos? ¿Rodríguez? Los planetas. Rosalía. ¿Rosalía? Bájate el coche. Los planetas. V folks. Lazión. ¿Qué? Lazión.